Y a partir del año próximo, el Gobierno Nacional implementará un sistema para bloquear los teléfonos celulares no declarados. El objetivo es evitar el contrabando. Según información acercada por las cámaras, desde el 2014 la población había comprado un millón y medio de aparatos que no fueron fabricados para usarse en la Argentina. Y este año serán 2,8 millones los aparatos traídos de forma ilegal. Se está analizando implementar lo que se llama una lista blanca, que es solamente los teléfonos que tienen un número de identificación único que estén en esa base de datos podrían ser habilitados. El problema con esto es que se producen muchas situaciones grises o conflictivas, desde gente que compra tal vez de buena fe un equipo que resulta que es de contrabando, a situaciones más caseras, pero desde un extranjero que viene y quiere usar su teléfono acá y no puede ponerle un chip. Este es un problema que es principalmente del Estado en términos de percepción de impuestos y de aranceles, y de los fabricantes locales que ven perder así, digamos, mercado y ventas. Pero que la resolución del problema se la traslada al usuario final y al operador que es el que tiene que controlar que ese teléfono esté o no esté en la lista y que es el que tiene que decirle al usuario, mire, su teléfono no se lo podemos habilitar. Creo que lo ideal sería trabajar en la línea que se viene trabajando hasta ahora, que es en buscar la reducción de los costos de la producción local y de las importaciones y en la baja impositiva para, si no hay brecha, no hay contrabando. Los celulares de contrabando y los que traen los viajeros se duplicaron en 3 años. En el país hay más de 64 millones de líneas móviles en servicio, casi 2 por persona.